Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suelo! ¡Suelva! 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 ¡Pique arriba! ¡Quique arriba! ¡Quique arriba! ¡Quique arriba! ¡Levantan! ¡Sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡Llegas, llegas! ¡Segura! 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 ¡Lengan, desengan! ¡Plus! ¡Del ya! ¡Ven ya! ¡Lengan! ¡Lengan! ¡Sacarlo! Madre mía, seguro que se levante. Aquí hay polémica, aquí hay carga. Las cargas… Se ha sentado. Miralo ahí, Guille, cómo ha movido la pestaña, está pineado. Es un periodismo. Es agachado, eso es grave. ¿Ya ha pasado ese minuto de gloria? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!